En 1995 Andy recibió un juguete espacial llamado Buzz Lightyear y nosotros recibimos una de las mejores películas animadas que se hayan creado jamás. 27 años después, Pixar nos cuenta la historia de este viajero espacial. Hoy de Velocinema, Lightyear. A 4.2 millones de años luz de la Tierra, el vehículo de exploración del comando estelar SC-01 con 1200 tripulantes se acerca a un planeta no explorado. Buzz, Alicia y un novato son despertados para iniciar la exploración. Un pequeño detalle de Buzz es que no le agrada trabajar con novatos, ni con pilotos automáticos. Nunca ayudan, solo complican más las cosas. Él prefiere hacerlo solo. El planeta al que llegaron no resultó ser tan amigable. Hay unas lianas y unos insectos muy molestos. Ese no va a ser el verdadero problema. Al intentar escapar del planeta, Buzz extraña la nave, dañando el cristal de hipervelocidad, que es una cosita que les ayuda a viajar a la velocidad de luz. Es aquí donde los verdaderos problemas comienzan, ya que sin ese cristal no pueden viajar a través del universo. Ok, ok. Si el cristal es una cosa tan importante, ¿por qué nada más traían uno? ¿Y por qué la nave tiene forma de nabo? Como sea. Lightyear decepcionado de sí mismo quiere someterse a una corte marcial, y Alicia le recuerda que un guardián espacial siempre debe terminar la misión, sin importar el costo y sin rendirse jamás. También porque no hay otro guardián tan chiflado como él para hacer las pruebas de hipervelocidad con los nuevos cristales. Y sobre todo, nadie cae con tanto estilo. Un año pasó, y la primera prueba de hipervelocidad llegó. Cuatro minutos de vuelo espacial y el cristal explotó. De regreso en el planeta, Buzz se da cuenta que muchas cosas cambiaron. Como que este muchachón no tenía barba y ahora ya tiene. Como que ese edificio no estaba ahí. Y como que Alicia tiene un nuevo look. Pero no te asustes, Buzz. Todos estos cambios se deben a la dilatación del tiempo. Por favor, robotito Eric, explica a la voz la dilatación. La dilatación del tiempo es simple. Al acercarse a la hipervelocidad, su tiempo se desaceleró en relación con el nuestro. Durante el viaje de prueba envejeciste unos minutos y nosotros envejecimos años. Así que entre más rápido vueles. Entre más rápido vuele, más hacia el futuro voy a viajar. Ouch. No, mejor se asústate. Debido a esto, las pruebas de vuelo se suspendieron. Pero ni una noche bastó para que nuestro inquieto guardián decidiera seguir. ¡Puedo hacerlo! Esa misma noche recibió este tierno gatito robot llamado Socks. Al que le deja la difícil tarea de encontrar la fórmula de la estabilidad para los cristales, que no arañe los muebles y que no se sube a plegar las hostias porque luego no dejan dormir. Por otro lado, Alicia no está del todo convencida de seguir con los viajes e intenta convencerlo de no hacerlo. A lo que él le dice. Una, por mi culpa nos quedamos en este planeta. Y dos, soy un guardián espacial. Debo terminar la misión. Debo ir al infinito. Segundo viaje de prueba. Fallido. Alicia espera un bebecito. Tercer viaje de prueba. Fallido. El bebecito ya creció. Cuarto y quinto viaje. Fallido. Y el ya no tan bebecito se graduó. Sexto viaje de prueba. Fallido. Ya han pasado más de 40 años. Es el siglo XXI en el planeta Tierra y todavía hay gente que se queja de esto. Es tan absurdo como este meme. Séptimo y octavo viaje. Fallido. Y Alicia... Alicia ya no está. Te extrañé, boss. Al infinito. Y más allá. Con la partida de su mejor amiga llega el comandante Burnside, que tiene planeado construir un escudo láser que proteja toda la ciudad y cancelar las pruebas de hipervelocidad. No todo son malas noticias. El gatito robot se arañó uno que otro mueble, pero también resolvió la fórmula de la estabilidad. Ahora van a tener que huir y robar una nave para probar esa fórmula, porque aparte de que cancelaron los viajes, el comando estelar quiere desactivar a Sox. Así que huyen, se infiltran con éxito, mezclan la fórmula, roban la nave, hacen la novena prueba de hipervelocidad y... Felicidades, Capitán Lightyear. Alcanzó la hipervelocidad. Fue un éxito. Todo bonito, todo precioso y más precioso al ver este par de escenas. Vos vas a ir a Comando Estelar. Adelante, Comando Estelar. Comando Estelar, adelante. ¿Me escuchan? ¿Por qué no contestas? ¡Mi nave! Lightyear es derribado por Isi, quien le cuenta que hace un par de semanas llegaron unos robots en la nave de Zork y rodearon la base, perdiendo comunicación con la ciudad. Y se preguntarán, ¿Quién es esa tal Isi? Pues la neta de su mejor amiga. Que ya tampoco es una bebecita, porque pasaron 22 años desde que Vos escapó para hacer el viaje de prueba. Ella lo lleva con su equipo, formulan un plan, cargan municiones, oyen cosas raras. Oye, yo no oigo nada. ¡Ya lo oigo! Un robot ataca a Vos, pero tranquilos, el escuadrón más rudo de la galaxia lo defiende con... ¿Bolas de pintura? ¡Ey, tú casi le das a Vos! ¿Una bolita que no puede tocar armas? ¡Va contra mi libertad condicional! Bueno, eso sí es muy rudo. Con mucho carisma y mucha más suerte detienen al robot. ¡Sí, le di! Resulta que estos muchachos son voluntarios sin casi nada de entrenamiento. O sea, como novatos. ¡Quisiéramos ser novatos! No, pues no. El que casi atraviesa a Vos es Moe. La ruda abuelita se llama Darby y ahí sí ya la conocíamos. Les cuento el plan. Necesitan una nave para destruir la nave Zork, la cual le da energía a los robots. Así matan dos pájaros de un tiro, ponen el cristal en la nave Nabo y se van del planeta. Para conseguir una nave van a un almacén abandonado lleno de insectos gigantes. Estando ahí encuentran trajes de guardián espacial y todos se ponen uno. Corren y corren hacia la nave y escapan del lugar. En la huida se encuentran con Zork. Y los derriba. Vos frustrado se le ocurre la solución de viajar hacia el pasado. Y esa idea es importante. Recuérdenla, recuérdenla. Ahora hay que conseguir una cosita parecida a un fusible porque esta nave ya tampoco sirve. Van a una mina que está cerca y todo está medianamente tranqui. Consiguen el fusible, hay una explosión por aquí, un derribo por acá y eso solo les ayuda a unirse. Aquí estamos. El que también está aquí es Zork. Vos corre y huye. Termina un poco acorralado, pero no solo. Darby les abre camino y logran llegar a la nave. Zork un poco molesto activa a todos sus robots y la persecución continúa. Aprovecho para contarles que los robots traen unas cosas que teletransportan. Eso que traen la mano, eso teletransporta a la nave de Zork. Y que la Jiri improvisó su láser en la muñeca. El traje que trae no lo incluye. Un mal movimiento de Easy hace que pierdan el cristal. Un robot menos. Easy contra el robot. Corre Easy, corre. Y ganó el robot. Un momento. Pero si Vos pasó al ladito del cristal, ¿por qué no lo tomó? Sepa. Momento triste. En medio de la tristeza, raptado y teletransportado. Acá me voy por aquí, acá me voy por allá. Y lo que sigue te va a dejar más sorprendido que a este mono. Pero no, no es su papá. Es él mismo, pero en viejito. Logró viajar al pasado. La idea que se le ocurrió cuando estaba frustrado, la llevó a cabo en una línea temporal alterna. Rayos, yo me quedé con ganas de algo así. Tú mataste a mi padre. No, Vos. Yo soy tu padre. No. Doble Vos y doble Socks. Pero no doble diversión. El viejo quiere regresar al más pasado para evitar que aterricen en ese planeta. Pero nuestro guardián quiere proteger las vidas que se vivieron y crecieron ahí. Sin ese accidente, Alicia no se hubiera casado, no hubiera tenido un hijo e Isi no hubiera nacido. Las perspectivas de los Vos son diferentes solo por el simple hecho de que uno la conoció a ella. No soy como tú. No somos iguales. El gatito Terminator decide ayudar al joven Vos. Y lo lleva a los controles principales para que inicie la autodestrucción de la nave Zorg. Ay, el video. No, aplastaste al gato. Ey, vamos Vos, defiéndete. Necesito ayuda. En lo que todo eso pasaba, Isi los teletransportó. Dejó a Mo y a Darby protegiendo la nave de escape y ella fue a ayudarlo. Teletransporte. Corren y corren. La expresión no dejó que Vos entrara a la nave así que tomó otra. Zorg lo alcanza y le quita el cristal. Vos decide destruir el cristal así que sale de la nave y apunta hacia él. Con las alas cohete alcanza la otra nave. La trata de frenar, pero no puede. Isi con el poco entrenamiento que tiene lidera un aterrizaje forzoso mientras Vos desde afuera los estabiliza. Después de todo lo sucedido, el comandante Burnside decide abrir una nueva versión de los guardianes espaciales liderada por Vos. Le da la opción de escoger a los integrantes, pero ya no hay nada que escoger. El equipo ya está formado. Mira abuela, soy una guardián espacial, igual que tú. Tu futuro depende claramente de ti. Pero la gente que te rodea puede ayudarte a dar ese empujón que te lleva al infinito. Y más allá. Gracias por ver el video. Si te gustó, déjamelo saber. Yo soy Dakier. Hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal!